Y ahora es una aparición. Ay, pero cómo sí. Tienes mucho que no aparecían. Pero cómo no has ido al teatro a verme. Llevo años cuatro meses. Ay, no, por ahí. La veo muy delgadita. Sí, la veo muy delgadita. Gracias, sí. De repente no será que estoy acá crecí. A lo mejor, ¿verdad? No, bueno, feliz de estar aquí en este gran estreno de una historia de amor, de polémica, de grupos, de bandas, de Nueva York, con esa música hermosa de Amor Sin Barreras. ¿Por qué se enamoró en algún momento en la copista? ¿Cómo estás en el tema? No, no, no. ¿Me estaba enamorando? Pero claro que sí, lloraba yo cuando oía la... ¿De quién? Pues es que he tenido varios amores, ¿eh? ¿Te has enamorado de algún chalito así como de 20 años? No, no, no. ¿Para qué? Ellos no te enamoras. No, no. Yo sí me he enamorado muy fuerte y me he tardado un poquito en sanar mis heridas. Pero a lo mejor sigo enamorada, quién sabe. ¿De cóctelos blancos se llamó enamorado? No, ahorita no, ahí está. ¿De cóctelos blancos se llamó enamorado? Ay, claro que no. Yo lo admiro muchísimo. Fue el mejor futbolista que ha habido en México. Pero hay muchos mitos de que es porque era la mexicana de eso del amor. Fue el chico y el chico. ¡Ay!